Hola amigos, soy DocLogan y hoy les traigo este juego, yo sé que no ven aquí ningún nombre, bueno, este juego se llama Canvas es un juego para de 1 a 5 jugadores donde vamos a estar armando pinturas con unas traquetas transparentes y otras normales es un juego muy bonito, muy hermoso, como pueden ver aquí, trae este hoyito por si lo quieren colgar en la pared, así bien padre y pues trae ahorita este juego bastantes contenidos muy bonitos para empezar pues vean que padre se saca su libro de reglas, como les digo, de 1 a 5 jugadores, dura aproximadamente unos 30 minutos entonces es rápido, es sencillo de explicar, poco texto y como queda tiene texto para la ayuda y modo solitario, por si lo quieren probar tiene pues como les digo, muchas tarjetas, estas tarjetas nos van a servir para ir armando nuestras pinturas y tiene unos tokens, ahora los tokens pueden ser ya sea en la versión premium deluxe ultra pro, pues de madera pero si tienen la versión normal van a ser de cartón, de cualquier manera no les afecta nada funcionan exactamente para lo mismo, solamente les agrega un toque de plus, así un extra de belleza también por ejemplo la versión pro así súper chida de lujo, trae estos caballetes para que puedan ahí exponer sus pinturas una vez que las tengan listas, también bueno, pues aquí está el tablero de juego aquí es donde vamos a estar colocando las cosas que nos van a servir para ganar los puntos de victoria y las tarjetas que vamos a estar tomando para ir armando nuestras pinturas el juego también les incluye unos micas, mangas, unos slips, como ustedes los quieran llamar que son pues estos mismos que tengo aquí utilizando en la tarjeta para ir agregando las mejoras o todo lo que estamos pintando en nuestro fondo entonces tenemos muchos, muchos fondos diferentes que vamos a poder estar utilizando para nuestras pinturas vamos a comenzar con tres porque solamente vamos a poder llevar a cabo tres diferentes pinturas van a ser entregadas al azar, no importa, no hace ninguna diferencia solamente pues es la parte de atrás que va a estar cambiando entre cada una tenemos también lo que son, bueno, unas tarjetas que son para indicar si es que recibimos puntos de victoria al completar nuestras diferentes pinturas entonces estos pues los revolvemos o podemos utilizar cualquiera de los diferentes escenarios que nos plantean en la parte de atrás del libro de reglas se nos recomienda para comenzar utilizar la de composición, énfasis, repetición y variedad y ellas van a ir en nuestro tablero pues para indicar lo que vamos a estar recibiendo entonces por ejemplo por ahí repetición, por aquí composición, por aquí énfasis y por aquí lo que es variedad y todas ellas ya te dicen ahí con símbolos qué es lo que te va a estar pidiendo por ejemplo aquí tenemos una que dice que tengan tres que hagan match con cualquiera de estos más cualquier otro dos match tenemos diferentes aquí, si tienes uno, uno y uno vas a ganar uno de los que le correspondan dependiendo de la posición en que se encuentra ahorita voy a explicarles un poco más de eso con los que ya están ahí en la mesa para puntuar estábamos viendo más componentes, bueno tenemos pues las fichas de premios de cada color y las grises, estas cada una vale dos puntos y por último lo que son nuestras tarjetas transparentes que vamos a estar utilizando para ir creando nuestra pintura entonces estas van a estar bien revueltas aquí adentro de esta cajita y vamos a irlas sacando aleatoriamente del tablero entonces este es un juego donde vamos a estar de uno a cinco personas tratando de armar tres pinturas a través de diferentes turnos una vez que todos tengamos nuestras tres pinturas vamos a puntuar a partir de los diferentes objetivos que tenemos en la mesa bien amigos entonces ya tengo aquí en la mesa acomodado para dos jugadores izquierda y derecha como en la isla de los gatos digamos que aquí está mi hermana Fátima tratando de ganarme entonces ¿de qué trata? de nueva cuenta Canvas es un juego donde vamos a estar tratando de armar tres pinturas estas tres pinturas las vamos a armar utilizando tres diferentes imágenes para agregar a nuestra pintura durante tu turno puedes ya sea colocar tres cartas en una pintura o tomar una de las que están aquí en la mesa ahora si tú quieres tomar la segunda bueno vas a tener que gastar un token de inspiración para tomarla en tu mano en el caso de tener cinco tarjetas de este estilo ya en tu mano vas a tener que tomar un turno de pintar que es poner tres tarjetas tú las vas a decidir cómo las acomodas adentro de esta pintura ¿cómo la vas a hacer? bueno vas a levantar aquí tantito vas a agregarla y listo como puedes ver bueno ya está tomando un nombre y además pues ya están formando aquí los símbolos para darnos puntos de victoria ¿cómo es así? bueno por ejemplo esta dice aquí composición que si tienes todos los colores tapados vas a recibir uno de estos moños rojos si llegas a tener los cinco y al final del juego dependiendo de cuántos tengas vas a recibir puntos de victoria si nada más terminaste con uno es un punto de victoria si terminaste con dos son tres puntos de victoria y si terminaste con tres son nueve puntos de victoria pero recuerden que para hacerlo bueno tenemos que meter tres tarjetas y el orden va a ser muy importante entonces de eso tienen que estar atentos en su turno el punto es que ahorita pues yo tuve que pagar una para poder tomar la segunda por cada una que se quieran saltar van a tener que pagar un punto de inspiración después se van a recorrer se van a agregar nuevas y ahora el otro jugador ahora si el otro jugador dice bueno a mi me gusta la primera todos los tokens de inspiración que tenga se van con ese jugador y de nueva cuenta pues vamos a recorrer y agregar suponiendo que hayan pasado los turnos y ya tengamos suficientes cartas para armar una pintura bueno como les digo va a depender mucho como la quieran armar por ejemplo aquí ya tengo tres si pongo estas dos esta va a estar tapando esta otra pero yo creo que me conviene más tener esta arriba porque esta tiene un triángulo y con dos triángulos me puedo llevar uno de los moños azules pero bueno esta otra también tapa el verde y ahora tengo tres triángulos lamentablemente solamente son dos triángulos para recibir uno de ellos tomen en cuenta que llevar a cabo o completar esto nos va a dar un moño si lo completamos dos veces nos va a dar dos moños si lo completamos tres veces nos va a dar tres moños y así consecutivamente entonces este jugador utiliza esta pintura la junta pone todas las tarjetas aquí y listo tiene el escape divino y el escape divino no tiene los cinco colores entonces no se lleva un moño rojo tiene exactamente uno de estos no no tiene exactamente uno de estos que son estos de aquí por ejemplo repetición bueno si tiene dos o más triángulos entonces se lleva un moño azul y por último variedad si tiene uno de cada uno se va a llevar un moño morado pero pues no tiene uno de cada uno como sabemos pues le falta el de todos los colores entonces no se lleva más que solamente un moño azul le quedan dos tarjetas para hacer dos pinturas más y una vez que todos los jugadores tengan sus tres pinturas se acaba el juego si tú te adelantas y completas tus tres pinturas no vas a adelantar el fin del juego simplemente te van a estar asaltando hasta que todos las completen del lado derecho mi hermana Fátima dijo yo también ya puedo completar una pintura voy a agarrar este fondo me parece que está bonito para esta pintura y voy a armarla ahora si se fijan no es lo mismo armarla así que armarla así porque ahora tiene dos triángulos y de la otra manera tiene dos de estos bueno ¿por qué quiere los dos triángulos? no sé por qué quiere los dos triángulos ¿verdad? pero pues ella decidió hacerlo así así que vamos a cumplir con su capricho y ahora sí ya entonces metió sus tres tarjetas y vamos a ver esta pintura se llama el momento elevado y en el momento elevado ¿qué dice? bueno ¿tenemos todos los colores? sí tenemos todos los colores entonces lleva un moño rojo después ¿tenemos exactamente uno? no tenemos dos entonces aquí no se lleva nada del énfasis repetición no tiene dos triángulos entonces no se lleva ese bono tampoco pero en variedad sí miren tiene uno dos tres cuatro tiene toda la variedad entonces se lleva uno de los morados pero aparte podemos ver aquí este morado dice que va a recibir uno de los grises por cada solecito que tenga tiene un solecito ese es este de acá y este vale por dos puntos al final del juego pues ahorita si hacemos cuentas este le vale un punto este le vale cuatro y este le vale dos tiene siete puntos de victoria y pues ahí está su momento elevado en su caballete y así de sencillo es el juego canvas amigos dura aproximadamente unos 30 minutos como les digo desde uno a cinco jugadores es muy sencillo el modo solitario puedes ir gastando estas fichas para ir avanzándolo tiene varias versiones tiene varias maneras y como les digo pues también tiene varias sugerencias en cuanto a las reglas que pueden estar utilizando para el acomodo de los objetivos pero bueno amigos yo soy el Dolor Logan les agradezco su visita recuerden compartir comentar suscribirse pero sobre todo jugar algo diferente agradecer gracias hasta la próxima rodaj